¡Somos los reyes de Europa! ¡Somos los reyes de Europa! ¡Somos los reyes! Ayer los campeones ganaron... de una manera... ¡Vamos, ¡Ya lo sabemos! Estilo, Real Madrid Ahí, ahí, arriba, arriba... userando... acabando trabajos.Me encanta,m me gusta. Torre 7 campeones ¿Cómo estáis amigos? Madrid, calorcito, calorcito Poca movida, poca movida Y se viene el partido de la liga Contra los Asuna ¡Vamos! Estamos en el paseo de la Castellana Por aquí, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Nada, nada En el centro del edificio Nada, de nada, de nada, de nada ¡Vamos! Vamos, ha de montar la plataforma Más rápido, más rápido, más rápido Más rápido, que se vea bonito La zona del paseo de la Castellana Todo revés de Buenos Cozomos Se está limpiando, recogiendo materiales ¡Vamos! 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 Y aquí, ¿qué? ¡Pica, pica! ¡Vaya arriba! Dale, 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 dale Esa por aquí la Torre B de Buenos Cozomos Y luego veremos qué está haciendo la grúa Vamos a sacar la entrada para el interior del estadio ¿Cuándo, cuándo, cuándo se colocan las damas en esta zona? ¿Cuándo? Una grúa por aquí Operarios por acá Cae con su espinafondo sur Amigos, y nos vamos para adentro Vamos para adentro Ya estamos en el interior del estadio Santiago Verna, veo, amigos Materiales y más materiales en el campo de juego Asientos y más asientos Asientos por aquí Asientos por allá Sí, sí, sí Y asientos Más Asientos En esta zona Asientos y más asientos Sí, señor Bastante avances desde ahí Sí, señor Bastante avances en esta zona del video marcador Uh, bien, 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 bien Me encanta, me encanta Me encanta, me encanta Está en lugar, lo veo por ahí abajo No sé por qué Por qué, por qué, por qué, por qué Por qué Y ya lo sabemos Que el estadio tiene que prepararse Para el próximo partido, ¿no? Pero, ¿por qué está? Y ahí también hay un poco de avances Al video marcador En el lateral este Madre mía Estoy deseando Que lo acabe Que lo acabe Que lo acabe Y, uh Para ver cómo Creo que es Espectacular Espectacular, amigos ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo vas? ¿Cómo vais? ¿Cómo vais? Por aquí dos Spiderman Uno y dos A la altura Y otro por aquí Madre mía A la altura Altura, altura, altura Vamos Con otro para arriba Para arriba, para arriba, para arriba Para arriba Arriba, arriba ¿Qué me contáis, amigos? Mientras damos una vuelta Desde el fondo norte Fondo norte, fondo norte Fondo norte Hasta el fondo sur Lateral este Lateral o este Claro, estoy yo Aquí estoy yo Lateral o este Y vamos Otra vez A verla Bonito, bonito Bonito, bonito Vamos por arriba Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Arriba, arriba Arriba, arriba Vamos Vamos Pocas cosas por aquí Interior También sabemos Que el estadio Se está Ya Tiene que empezar A arrancar A prepararse Para el partido Se sigue Avanzando Al videomarcador 360 Como estamos viendo Claro Asientos Asientos Porque Los asientos Tienen que ser colocados Para el partido Poco a poco El campo Cambia el color No Cambiando Cambiando el color ¿Qué opináis Sobre el partido De la noche? Déjame tu opinión Déjame tu No lo sé Mensaje escrito Sobre el partido Sobre la obra Si te gusta Mis vídeos Ya lo sabes Suscríbete Dale me gusta Activa las notificaciones Aquí estaré En el partido En el fondo Sur Ya lo sabéis Dónde Materiales 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 Del videomarcador En la superficie Del campo Y hasta arriba Y ahora A colocar El tornillo A apretar Y vamos Y cogeo Amigos Y eso es lo que ha interior Y vamos a salir Vamos a salir A seguir con nuestra vuelta No hay muchas cosas Pero de lo que hay Vamos a grabar A presentarla Para vosotros Amigos Del videomarcador Hoy 4 de octubre No Mércoles La última imagen Nos vamos Ya Salimos Salimos Del tour De la obra Del estadio Santiago Bernabéu Y vamos Y vamos a seguir Con nuestro tour Por ahí fuera Vamos Estamos en la torre A de Ancelotti Amigos Torre A de Ancelotti Escuchando Radiales Que flipas Por todas partes Cortando 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 Pero no veo Nadie Del interior Por ahí Detrás De las Lamas Detrás De la zona De la torre A De Ancelotti Sabemos que está Trabajando en la parte De arriba De arriba De arriba De la torre O de Ancelotti Esta es mi zona Preferida Donde se ve Madre mía Cómo se ve Cómo se ve Chicos Torre A de Ancelotti Lateral este Wow Fondo sur Fondo sur Corazones amigos Vamos a grabar 5 segundos Hasta una Captura de pantalla Si quieres De recuerdo Con la fecha De 4 octubre 2023 Ahí lo tienes Tranquilidad En la zona Más caliente Como les digo De la obra Tranquilidad Total Se escucha ruido Pero Dentro Del interior No sé De dónde Y nada más Vamos a pasar Rápido Por aquí Por la calle Padre Damián Lateral este Tengo una gana Que se acabe La obra Madre mía A ver Todo 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 Por interior Por exterior Mmm Décimo cuarta Amigos Décimo cuarta Fondo norte Lateral este Calle Padre Damián De dónde Vamos a salir Y nos vamos Nos vamos A por la calle Rafael Salgado Fondo norte Amigos Por todas partes Se escucha Solo Ruido de radiales Radiales Y más radiales No sé Aquí Todavía le queda De picar No veo bien Pero Muchos radiales Radiales Y más radiales Torre D de décimo cuarta Y nos vamos Hacia la torre C De campeones La torre C De campeones Amigos Muchas gracias A todos Por vuestros mensajes Por vuestro apoyo Y aquí de la torre C De donde hemos arrancado Vamos a despedir el vídeo Muchas gracias A todos Por Seguirme Por ver mis vídeos Ya lo sabéis Cosas de YouTube Si te gusta Le das me gusta Si no te gusta No te gusta Y así va El tema Si te gustan mis vídeos Suscríbete Dale me gusta Activa las notificaciones Que tengáis Una buena tarde Un abrazo grande Para todos A la Madrid Hasta la vista Baby